del gran Clover Club. Si te gustan las frambuesas, este cóctel es para ti. Comenzamos con 7 frambuesas dentro de un vaso mezclador, seguido por sirope de frambuesa. Si no lo tienes, puedes usar jarabe simple sin problema. ¿Y cuánto es sirope de frambuesa? 3 cuartos de onza. Con un mortero presionamos. Para luego servir la gin de tu preferencia, 2 onzas. En el tope del jigger exprimimos un limón amarillo hasta una onza. Para darle espuma al cóctel voy a usar una clara de huevo. Y usaremos una onza de clara, roca grande de hielo y agitamos. Ya cuando tenga una buena temperatura fría, vamos a doble colar el cóctel hacia el vaso mezclador. Ahora con la coctelera limpia y sin hielo, vamos a tapar y agitamos en seco unas 5 veces. Y ahora sí servimos hacia una copa bien fría. Decoración en piel de limón vamos a cortar hasta hacer un rectángulo. Hacemos unas líneas paralelas con el cuchillo para luego pinchar una frambuesa a la piel de limón. Y aquí lo tenemos, este cóctel es espectacular. Este cóctel te va a dar mucha más suerte que un trébol. Déjame abajo en los comentarios qué otro cóctel te gustaría ver y a disfrutar.